Se va a levantar, quiere utilizar el tablero pero ahora si no fue tan fiel La pantalla, cuidado Buen rebote, abajo entre 3 Knicks, se levanta muy bien Chilman y consigue el sexto Chilman Y los Knicks ya no están contentos Pablo, no? Se están perdiendo ahí, le quieren sacar Buen momento ¡Gracias!